Porque, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cariño, pero que guapo está, Dios mío, con corbata y todo, ay, mira, llega justo para la merienda, ¿qué quieres? ¿Bicochito? Mamá, un café solo, venga. ¿Y esa cara? ¿La ha amargao? No, estoy amargao porque alguien me ha ocultado que tenía problemas con la peluquería. ¿Problemas? No, ¿qué problemas tengo yo? Yo no tengo ningún problema. ¿Ah, no? No. Pues la Paki no dice lo mismo. ¿La Paki? A ver, la Paki lo que le pasa es que quiere que yo la peine gratis, y eso no va a ser. No, lo que le pasa a la Paki es que le ha quedado una cucaracha en la permanente. Bueno, cariño, a ver, hay una plaga en el barrio, ¿me entiendes? Yo no tengo la culpa. A ver, que tú tampoco me dices de hacer tantas cosas. Yo no soy el último plato de nadie, ¿sabes? Inés, nos conocemos desde hace tiempo, y sé por lo que estás pasando, pero de verdad que esta situación a mí me empieza a pesar. Además, ¿desde cuándo te gusta el pilates? Es yoga. Que me da igual como se llame. Quiero estar contigo, con todo de Juan y eso, pero si empiezas a usarme solamente cuando te ves sola, pues ¿qué quieres que te diga? Como que jode bastante. Sí, perdóname, ¿vale? Yo de verdad no me di cuenta. Bueno, a ver, ¿qué es lo peor que has visto en la consulta? Por curiosidad. ¿Clamidia? No, ladillas. Sífilis. Suena como el culo. Gonorrea. ¿Tricomoniasis? Vale, bueno, ya, suficiente, ya tengo suficiente. Gracias. Si me dijeras lo que hiciste, quizás te podría ayudar. ¿De qué te va a servir saber lo que hicimos? O sea que lo hicisteis. Vale, mira, sí, follamos. Vale, ¿qué pasa? Joder, es que estás obsesionada con mi vida sexual. No, no, para nada, pero hija, yo es que lo tuyo de verdad no lo veo normal. ¿A qué te refieres? Pues que no lo vives con naturalidad. Bueno, es que no soy como tú y como papá que vais gritando por toda la casa cuando... No sé, no pueden invitar a un amigo a jugar al parchís porque tengo miedo que te vea en bolas. ¿Y qué? ¿Qué verían mi cuerpo? Anda, ven aquí. Bueno... Pues... Pues me voy. Anda ya, ni se te ocurra. Ahora que ya estoy levantada... Aquí se hace yoga. Pero primero necesito un café. ¿Quieres? Venta polio. Vale. A tu propia madre, ¿eh? No te atreverás. No me dejas otra, Dolores. Tú lo que eres es un mal hijo. ¡Mamá! ¡Joder! ¿Cómo no vas a tener cucarachas si lo dejas todo hecho una mierda? ¡O ponte a limpiar! ¡O ponte a limpiar! ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! Gracias por ver el video.